Nos preparamos para una interesante jornada de reflexión acerca de las microfinanzas y para ponernos a tono con esta tercera sesión vamos a presentar nuestra consulta en sala gracias al diamo. Vamos a ver el video para recordar cómo es la participación y en este caso va a ser innovación disruptiva, algo de esto se da en su organización A, permanentemente, B, si innovamos pero no sabemos si disruptivamente, C, más que innovar reelaboramos procesos, ya lo saben, a responder en sus celulares. Y para esta tercera sesión, innovación de servicios financieros y oportunidades de financiamiento, vamos a saludar a los señores Ramiro Postigo Castro, Edgar Vázquez Vela, Carlos Rivero Ceballos, José Vergara, Pablo Eberra y Kilder Fuentes. Nuestro panel será moderado en esta ocasión por Ramiro Postigo Castro, actualmente gerente central de finanzas y planeamiento de Cajarequipa, cuya amplia experiencia en banca, principalmente en las áreas de tesorería, finanzas y operaciones, es conocida por todos nosotros. Ramiro cuenta con un magíster en administración de empresas, máster europeo en dirección estratégica de finanzas y administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene numerosos estudios de posgrado en los Estados Unidos, la University of Chicago, Harvard University y Kellogg. Dejamos entonces a Ramiro en la conducción del panel. Muchas gracias, buenos días con todos. Nos toca hoy día una sesión súper importante, hemos tenido ayer sesiones y hemos conversado de temas muy importantes hoy día en la actualidad, sobre todo por el mercado, sobre todo por la innovación, la transformación digital y hoy día nos toca aterrizar un poquito esto tan importante en la cual también se comentó ayer en que no hay vuelta atrás. Hoy día estamos en un proceso de innovación y un proceso de transformación digital que tenemos que hacerlo de toda manera si queremos seguir siendo competitivos. En un mercado en el cual cada día la competencia es mucho más fuerte, cada día es más dura y tenemos que tomar medidas importantes y como repito, sin vuelta atrás. Hoy día nos toca en este panel innovación de servicios financieros y oportunidades de financiamiento. Me acompañan, voy a mencionar un poquito a las personas que acompañan, es un panel realmente bueno, realmente extraordinario, con mucha experiencia en lo que vamos a comentar. me encantaría y vamos a hacer algo disruptivo, vamos a cambiar un poquito la forma en que se han venido haciendo las presentaciones. Yo quisiera tener el panel un poco más de conversatorio, más que de presentaciones y quisiera también la opinión de ustedes y las preguntas de ustedes. Les han dado en la carpeta unos papelitos en los cuales también pueden ustedes formular sus preguntas y aprovechar a este panel tan importante sobre temas de inclusión, sobre temas de innovación y servicios financieros y de financiamiento. Me acompaña José Vergara, de COFIDE, gerente de negocios de la Corporación Financiera de Desarrollo, Kilder Fuentes, consultor especializado en microfinanzas, el señor Edgar Vázquez, viceministro de Comercio, el señor Carlos Rivero, de la Superintendencia de Mercado de Valores, el señor Pablo Berra, de Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a comentar un poquito las hojas de vida de cada uno de ellos, luego de esto vamos a pasar a unos pequeños comentarios de cada uno de ellos y al final un intercambio y una rueda de preguntas en general para todos los panelistas y en la cual también ustedes pueden participar sin ningún problema. Un comento, empiezo por el señor Edgar Vázquez, es economista con estudios en especialización de comercio internacional y negocios comerciales, actualmente ocupa el cargo de viceministro del Comercio Exterior y es el jefe negociador para el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Como viceministro es el responsable formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política nacional en materia de comercio exterior, así como los planes y programas de desarrollo vinculados a este sector. Anteriormente estuvo a cargo de los asuntos bilaterales con Asia, África y Oceanía, del viceministerio de Comercio Exterior. En esta área fue responsable de la puesta en vigencia y operación del Acuerdo de Asociación Económica con Japón, de la implementación y administración del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China y el Tratado de Libre Comercio con Singapur y el Acuerdo con República de Corea. Asimismo, tiene responsabilidad sobre las relaciones comerciales bilaterales con el resto de los países de Asia, África y Oceanía. También se desempeñó como presidente del Comité Consultivo del Servicio Nacional de Acreditación de Indecopia. Muchas gracias, buenos días a todos. Es realmente un gusto para mí estar junto con ustedes, creo que es la primera vez que invitan a una autoridad de comercio exterior a uno de estos encuentros de microfinanzas. Y en realidad es para nosotros muy importante porque consideramos desde el Ministerio de Comercio Exterior que hay un nicho muy importante que no ha sido apropiadamente atendido aún. en el sector comercio exterior para el financiamiento a las MIPIMES. Quisiera compartir con ustedes muy brevemente algunos datos muy importantes. El año pasado, en el 2017, las exportaciones peruanas crecieron 22%. Fue la tercera tasa más importante a escala global, solamente superada por el crecimiento de Australia y de Rusia. Alcanzamos cerca de los 44.600 millones de dólares, lo que significó también una tasa de crecimiento la más dinámica que tuvimos en los últimos seis años. Para este año, las expectativas que tenemos en el Ministerio de Comercio Exterior es que las exportaciones peruanas van a alcanzar una cifra récord histórica, van a acercarse a los 50.000 millones de dólares. De esos 50.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares van a ser exportaciones no tradicionales, es decir, de los productos que tienen mayor valor agregado. Todo aquello que no es minerales o harina de pescado, aceite de pescado. De esos 13.000 millones de dólares de exportaciones no tradicionales, vamos a encontrar un crecimiento bastante homogéneo a nivel sectorial, tanto por la agroindustria, por el sector textil, confecciones que ya mostró una recuperación el año pasado y que se está fortificando en este año, de la metalmecánica, por supuesto de la pespequería no tradicional, del siderometalurgia, entre otros sectores que van a crecer de una manera dinámica en este año. Igualmente en el sector servicios, las exportaciones el año pasado alcanzaron los 7.000 millones de dólares y este año 2018 deberían alcanzar los 8.300 millones, también alcanzando el récord histórico nacional. Sin embargo, dentro de lo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha identificado como una buena práctica, nosotros tenemos un plan estratégico nacional de exportaciones hacia el 2025, somos probablemente una de las pocas instituciones públicas que tiene un esfuerzo de planificación concertado con el sector privado, con los principales gremios exportadores. Nuestra primera planificación fue al momento que se creó el Ministerio, que además es un ministerio joven, se creó en los 2002, en los 2003 ya teníamos un primer documento con un horizonte en los 2013 y nuestro actual documento de gestión tiene un horizonte en los 2025. En ese documento se ha continuado identificando como la falencia de financiamiento para las MIPIMES, como uno de los asuntos que tenemos que, sobre los cuales tenemos que seguir trabajando en aras de potenciar que estos récords históricos se mantengan, que el buen comportamiento de las exportaciones se mantenga y de esa manera podamos apuntalar el desarrollo de la economía peruana aprovechando la amplia ventaja que tenemos a nivel internacional por la integración del Perú. Cabe recordar que actualmente el Perú tiene 19 acuerdos de libre comercio vigentes con 53 países en el mundo, que permiten el ingreso libre de aranceles, es decir, libre de impuestos al ingreso de productos a los distintos mercados para el 91% del total de exportaciones peruanas, teniendo Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, entre otros países como nuestros principales socios. Sin embargo, a pesar de ello y a pesar que el año pasado hubo nuevamente un incremento en los créditos entregados por la banca comercial en general en la economía nacional, solamente el 0, el 15% de esos créditos, perdón, el 7% de esos créditos fueron para comercio exterior y de ese 7% el 15% para las MIPIMES. Es decir, ahí claramente hay una falencia que tenemos para poder avanzar en la posibilidad de financiar mejor estas actividades. Del total de créditos presentado por la banca para el comercio exterior, estos sólo representaron el 3% de las exportaciones del año pasado. Es decir, si hacemos el ratio créditos otorgados al comercio exterior entre exportaciones, sólo el 3% fue financiado. Sin embargo, de acuerdo a los estudios internacionales, la Organización Mundial del Comercio señala que entre el 80 y el 90% de las operaciones de comercio exterior requieren créditos, requieren ser apalancados con recursos financieros. Que las PYMES en países como Estados Unidos o como la región de la Unión Europea representan cerca del 30% en promedio de la economía. Sin embargo, en el caso del Perú, estas PYMES representan el 75% de la economía y son el espacio, el mercado, que menos ha tenido acceso al financiamiento de estas operaciones. También es importante destacar que el riesgo promedio mundial de operaciones de comercio exterior es de 0,8%, es decir, la tasa de impago en promedio internacional es 0,8% para créditos desembolsados al comercio exterior. Sin embargo, en Perú, las morosidades de operaciones de comercio exterior es 0,64%, es decir, por debajo del promedio mundial en cuanto a las tasas de no retorno. Entonces, claramente nosotros identificamos como una gran necesidad. En ese sentido, desde el Ministerio de Comercio Exterior y en esta planificación que les menciono, hemos entrado en un convenio con la Federación de Cajas Municipales, hemos realizado ya un primer estudio de mercado que ha identificado cosas interesantes. En el Perú, las MIPIMES demandan financiamiento por casi 6 mil millones de dólares. Es decir, ese es el requerimiento de financiamiento para operaciones de comercio exterior de las MIPIMES. El 62% de estas empresas financia sus actividades de comercio exterior, pero las financia a través de otras metodologías, es decir, no con productos diseñados propiamente para el comercio exterior. Las financia con capital de trabajo o las financia con tarjeta de crédito. Y eso obviamente es algo que hay que trabajar. Y además hay que tomar en consideración que el 23% de estas MIPIMES solicitan más de 5 veces financiamiento por entre 30 mil y 60 mil soles y casi el 10% de estas MIPIMES solicitan más de 5 veces financiamiento entre 60 mil y 100 mil soles. Desde ese sentido, nosotros entonces consideramos que la posibilidad de ampliar la competencia en el segmento de financiamiento de comercio exterior es clave. Por eso, en la actualidad, estamos apoyando a la Federación de Cajas Municipales en el desarrollo de un producto financiero para que empiecen a participar, como la legislación se los permite, también ingresando al segmento de apoyo financiero a las MIPIMES para el comercio exterior. Las cifras nos dan un gran potencial, el estudio de mercado ha dado un gran potencial. Este producto financiero que se está diseñando y que va a estar alojado en la Federación de Cajas Municipales debe de estar listo en las siguientes semanas. Hemos contado con un interés inicial de cuatro cajas municipales. Lo puedo decir con transparencia. La caja municipal de Arequipa, la de Piura, la de Suyana, entre las cuatro, me olvido de una, creo que la de Paita también, si no recuerdo mal. Una vez que implementemos, junto con la Federación, este nuevo producto financiero en su sistema, esperamos que la Federación haga una nueva convocatoria para que más cajas municipales puedan entrar a competir. Las cajas municipales conocen muy bien el segmento de MIPIMES, ustedes lo saben muy bien, ustedes están aquí, están todos ustedes especialistas en microfinanzas. ¿Qué mejor que ustedes que conocen apropiadamente el segmento que puedan entrar, innovar en cuanto a sus operaciones y entrarle a financiamiento en un sector como es el comercio exterior, que tiene muy bajo riesgo, que tiene un gran potencial y que como les menciono, las perspectivas para la economía peruana en cuanto a sus exportaciones son bastante positivas, porque este año vamos a alcanzar récords históricos y además vamos a probablemente seguir caminando hacia una mayor diversificación de la oferta exportable peruana, que es al final lo que queremos desde el Ministerio de Comercio Exterior. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes brevemente y bueno, estaré atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias. Creo que has mencionado cosas súper importantes, algunas cifras que siempre es bueno tenerlas en cuenta y sobre todo que nos hacen reflexionar. Tenemos una gran oportunidad y tenemos un gran mercado que atender, pero también tenemos una gran responsabilidad, es atender mucho más rápido a nuestros clientes y al mercado. Es un segmento que mueve realmente la economía del país y es nuestra responsabilidad buscarle los servicios financieros, las oportunidades de financiamiento, siempre pensando y orientado y teniendo como centro al cliente. Acuérdense, como microfinanzas tenemos una triple rentabilidad, la financiera, que tenemos que ser responsables y rentables definitivamente, la social, que es la inclusión, y la ambiental, trabajar con el medio ambiente. Entonces tenemos temas importantes y es una gran oportunidad que he mencionado y gracias realmente porque con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior creo que tenemos oportunidad de ir y conocer muchos servicios y experiencias en otros países. Me toca presentar ahora a Carlos Rivero. Carlos en la actualidad se desempeña como Superintendente Adjunto de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia de Mercado de Valores desde diciembre del año 2011. Desde agosto del año 91 hasta diciembre de 2011 se desempeñó en diversos cargos gerenciales y directivos de la ex Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, hoy más conocida como la SMB, incluyendo la Gerencia General, la Dirección de Mercados Secundarios, la Gerencia de Intermediarios y Fondos y la Gerencia de Investigación y Desarrollo. Él es economista de la Universidad de Lima, tiene grado de Magíster en Administración de la Universidad de Pacífico y cuenta con una serie de estudios por grado con especialización en finanzas y mercado de valores en el país y en el exterior. Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Realmente para la Superintendencia del Mercado de Valores es un gusto haber recibido la invitación de la Federación y no solo eso, el hecho de que el Superintendente me haya designado venir en su lugar, un poco también venir al Cusco siempre es un gusto y un placer poder disfrutar de la cultura milenaria de esta región. Ahora, de hecho es un reto, hablamos de innovación de servicios financieros y oportunidades de financiamiento. El día de ayer con atención escuchaba todas las innovaciones financieras que le significan hoy en día a las instituciones financieras un reto. Hablamos, y el Mercado de Valores no ha sido ajeno a la innovación, o sea, de hecho, el desarrollo del mercado ha venido muy acompañado del desenvolvimiento tecnológico, algunos recordarán la negociación en piso, pasar de la negociación en piso al desarrollo de la negociación electrónica, la creación del ELEX, del Milenium hoy en día, la posibilidad de transferir miles de operaciones a través de un sistema electrónico de negociación, hablar del acceso directo al mercado, hablar de los algoritmos, hablar de los robots advisors o cualquier otra innovación cuya finalidad no es otra que permitir precisamente lograr que inversionistas puedan transar en mejores condiciones y en menores costos sus valores o sus acciones y por otro lado a las empresas obtener de ahorrar costos y permitir canales más eficientes para obtener recursos financieros en el mercado. De hecho, hoy en día, dentro de la agenda de todos los reguladores a nivel internacional, existe una preocupación clara con respecto a qué hacer con los importantes avances que se están dando hoy en día, luego sobre todo de la crisis reciente financiera, en la cual comienzan a surgir algunas plataformas de financiamiento alternativo tipo crowdfunding o tipos o qué posición tomar como reguladores frente a las ofertas iniciales de criptomonedas o algún otro elemento que lo que conlleva es precisamente la reacción del mercado a veces frente a la rigurosidad de las regulaciones y al entender precisamente que son innovaciones que buscan precisamente responder a veces a la falta de atención de las estructuras tradicionales de financiamiento. Ahora es, bien es cierto, hablamos de innovaciones financieras, hablamos de inclusión financiera, hablamos de la necesidad de hacer frente a estos retos, pero sin embargo, en el mercado de valores encontramos a veces un reto mayor. Hoy en día, si revisamos algunos datos, la cantidad de valores en circulación de instrumentos de deuda no representan más del 4% del Producto Bruto Interno en el Perú. y estamos hablando de alrededor de 77 empresas que están hoy en día con instrumentos vigentes en términos de instrumentos de deuda y que han levantado financiamiento a través del mercado de valores. Por tanto, incluso no solamente a nivel de la pequeña o la mediana empresa, sino inclusive a través de la grande empresa, el mercado de valores todavía se necesita trabajar mucho para incluir a las grandes corporaciones inclusive a las emisiones de estos instrumentos, a los instrumentos tradicionales, a la emisión de bonos, a la emisión de instrumentos de corto plazo, a la emisión de acciones, a levantar capital. En este camino es necesario incluso que también las cajas, ¿por qué no?, vean también las ventajas y las bondades que el mercado de valores ofrece como alternativa de financiamiento. De hecho, podemos comentar y podemos aprovechar estos minutos para comenzarles a comentar algunos proyectos que tienen sobre el tema de innovación, inclusión financiera y desarrollos tecnológicos. Pero sin embargo, un poco la reflexión a nivel de la superintendencia, si tenemos la oportunidad de estar reunidos con un público tan importante y que de alguna manera no tiene una participación en la activa en el mercado de valores, es bueno repasar de alguna manera los diversos mecanismos, los diversos segmentos que la regulación ha desarrollado en el mercado de capital es precisamente para permitir que instituciones, compañías, logren levantar financiamiento en las condiciones y en las ventajas que el mercado de valores ofrece y por qué no captar esta cantidad importante de recursos de inversionistas institucionales en el mercado como los fondos de pensiones o los fondos mutuos que está dando vueltas y que no encuentran oportunidades precisamente para invertir o diversificar sus portafolios de inversión. De hecho, algunas cifras que tenía por aquí en el mercado hablamos por ejemplo del año pasado en el mercado fueron alrededor de 2.206 millones de dólares de empresas que se financiaron a través del mercado de valores. Cifra que parece importante pero sin embargo como referimos hace unos minutos solamente el 4% del Producto Bruto Interno es el que está más o menos en instrumentos en circulación. Por otro lado hay montos importantes que las empresas pueden captar en este mercado. Hablamos alrededor de empresas que han logrado captar hasta 1.500 millones de soles en el mercado. Plazos que van dentro de 180 días hasta 30 años dependiendo la estructura de financiamiento de las empresas que se den a este mercado. Igual una diversidad de monedas una demanda potencial de inversionistas institucionales que puede bordear estimando el potencial que pueden invertir en el mercado de valores de alrededor de 49.000 millones de dólares. Se tienen indicadores de una oferta de relación de 2 a 1 a veces entre la demanda y la oferta de estos instrumentos. Por tanto sentimos que hay oportunidades importantes que hay que revisar y que tienen que reconocer no solamente las pequeñas y las medianas empresas sino también las grandes corporaciones y algunas instituciones financieras. De hecho pedí algunas estadísticas también de qué tan activas estaban siendo las cajas municipales de ahorro y crédito dentro de lo que es el mercado de capitales qué tan ajenas o qué tan cercanas están a ellas. Me sorprendí encontré algunos datos de hecho desde el 2010 tenemos a la caja de Arequipa la caja de Suyana en la caja de Huancayo que han sido emisores de certificados de depósitos negociables en el mercado no tan activos como quisieron pero digamos han tenido un acercamiento al mercado. Lo que más me llamó la atención repasando los indicadores y que me parece interesante destacar y estoy seguro que Ramiro podrá profundizar un poco es una reciente emisión de la caja municipal de ahorro y crédito de Arequipa de bonos corporativos que es la primera emisión dentro de lo que constituye el historial estadístico de un plazo de alrededor de cuatro años ya no estamos hablando de instrumentos de corto plazo sino instrumentos de mediano y largo plazo por un monto de alrededor de 20 millones de soles entonces sentimos que hay que comenzar a abrir estas oportunidades y acercar más el mercado a todas las instituciones del mercado de hecho los emisores de estos 77 emisores que hoy en día tienen instrumentos vigentes es alrededor del 50% son instituciones financieras por tanto el mercado de valores también es un aporte importante hacia las instituciones del sistema financiero dicho eso la superintendencia ha venido trabajando precisamente también en cara de lo que hoy en día constituye la realidad económica y creando segmentos especiales en el mercado que reconozcan también las diferencias de tamaño de la empresa por un lado y las particularidades de la demanda no es lo mismo un mercado dirigido a un inversionista pequeño como un mercado dirigido a un inversionista institucional por tanto las reglas de juego la necesidad de tutela por parte del regulador cambia y se va ajustando dependiendo de la naturaleza de los instrumentos la característica del inversionista y la característica del emisor mal haríanos como reguladores el solamente tener no reconocer esas diferencias y crear una regulación que termine por el contrario en lugar de lograr el objetivo principal que tiene un regulador del mercado de valores como es la protección al inversionista generando limitaciones y una inflexibilidad en el mercado que no permita precisamente que las empresas logren colocar sus instrumentos y lograr precisamente la profundidad que el mercado de valores necesita como un complemento del sistema financiero no como una competencia sino como un complemento del mismo en este contexto hay varios regímenes que es importante que ustedes conozcan y que los revisen si en algún momento tomen la decisión de participar en este mercado existe un régimen general en el mercado de valores que es el régimen por excelencia y el cual está sujeto al mayor nivel de estándar de transparencia de la información y cumplimiento de principios de buen gobierno corporativo y es al cual en general las empresas corporativas las empresas más grandes participan activamente y a través del cual también requieren ajustar muchas veces sus gestiones a efectos de incorporar los más altos principios y recomendaciones que tanto la OECD como la superintendencia exige para que los inversionistas pues se sienten más seguros de que las empresas gestionan adecuadamente no solamente sus recursos sino también la compañía pero este régimen que está sujeto al mayor estándar de términos de revelación de información en algún momento la superintendencia sintió por qué no y como lo han hecho otros mercados de valores disminuir un poco la rigurosidad que puede ser en primera instancia de estas exigencias en términos de disclosure o revelación de información en el mercado sino también por qué no reconocer que se puede disminuir ese nivel de exigencias partiendo de que se le advierta al inversionista que el nivel de exigencia o revelación de información es menor finalmente si el inversionista está dispuesto a asumir ese riesgo lo toma y lo cual implica también un menor costo al emisor desde el punto de vista de la estructuración y desde el punto de vista de las exigencias y adecuación sobre todo al mercado que es lo que persigue el régimen al que me estoy refiriendo a que es el mercado alternativo de valores hacer que empresas que no son corporativas de hecho la regulación fija que sean empresas que tengan por los últimos tres años ingresos promedios menores a 350 millones de soles se vayan preparando al mercado como un mercado como una digamos una pre inicial en la cual las empresas sean primeramente conocidas y luego vaya avanzando y vayan incorporando las mejores prácticas y luego subir de grado al mercado principal se le simplifica y se le requiere una serie de requisitos menores no se le exige en lugar de información trimestral que es la exigencia del estándar mayor información de carácter semestral se les prepara formatos estructurados especiales de tal forma que facilite a las empresas estructurar sus emisiones y cumplir con todos los requisitos de transparencia que el mercado exige se le reduce alrededor del 50% de todo el costo de contribuciones y tarifas que tiene que pagar a la bolsa a la cámara de compensación y liquidación y a la misma superintendencia se le da un régimen sancionador especial con menos carga precisamente reconociendo que es un mercado preliminar no se le exige información financiera consolidada de grupos económicos partiendo que son empresas aún de menor tamaño que recién están formándose y por tanto no es necesario esa carga normativa que sí se le requiere a un mercado mayor o a un mercado principal existen colocaciones si ya tenemos alrededor de 12 empresas que han emitido bonos e instrumentos de corto plazo en este mercado la mayoría han emitido instrumentos de corto plazo porque también es una es la naturaleza propia de las empresas ir pasando primero de emitir instrumentos de corto plazo generar un conocimiento y una expertise en el mercado para luego emitir instrumentos de mayor plazo en la medida que sean más conocidas tenemos empresas de diversos sectores económicos que han logrado precisamente lograr que sus ofertas incluso a pesar de parecer empresas con mayor nivel de riesgo por el tamaño que tienen han logrado tener en el mercado unas demandas que han superado dos veces o 1.7 sus ofertas lo cual nos da una señal que este mercado puede tener un futuro como ha sucedido en otros mercados a nivel internacional pero sin embargo el gran reto es perfecto tenemos un mercado con un nivel de estándar de información alto tenemos un nivel de estándar de información menor en el cual se le requieren menos requisitos y a través del cual se le advierte al inversionista que tiene un mayor riesgo pero la pregunta es ¿por qué no bajar más sin afectar precisamente la protección al inversionista? Ese bajar más lo hemos logrado a través de la creación del segmento del mercado de inversionistas institucionales pero en este caso la oferta ya no va dirigida al inversionista retail sino al inversionista institucional partiendo del supuesto que el regulador considera que el nivel de tutela y el nivel de cuidado es menor y puede exigirle directamente al emisor un mayor conocimiento sobre la empresa de hecho cuando comentaba la emisión del primer programa de bonos cooperativos de la caja de equipa lo ha hecho precisamente en el marco de este segmento especial del mercado de inversionista institucional es un mercado en el cual ya no se exige la revelación de información al mercado se transfiere a través de canales privados por tanto a veces la resistencia de las empresas a no abrir su información en un principio se intenta superar a través del segmento del mercado y se le advierte al inversionista que no se le requiere clasificación de riesgo y muchos elementos que finalmente partimos que es el mismo inversionista institucional que le va a exigir al mercado o a la empresa esas condiciones para lograr colocar sus valores en el mercado y en esa línea no sé cuánto tiempo me quedaría dos minutos más ya tenemos un mercado principal un mercado alternativo de valores un mercado de inversionistas institucionales y quizá acá ya entra el nivel de la tecnología en el cuarto nivel que estamos revisando hoy en día a nivel de reguladores e inclusive es un tema que lo estamos discutiendo en el marco de la alianza del pacífico y es el de crear o el de regular lo que son las plataformas de financiamiento participativo en el mercado es una preocupación del regulador a nivel internacional que han comenzado a surgir estas plataformas y ya no solamente están dando recompensas donaciones están colocando valores bonos acciones a través de estas plataformas hoy en día en la regulación peruana eso no se puede hacer porque está prohibido porque se considera una oferta pública y por tanto inmediatamente alguna plataforma local lo comienza a hacer tendríamos que generarle un oficio y prohibirle que se desarrolle ese mecanismo sin embargo si sentimos el potencial sentimos que eso puede reducir costos pero también en la medida que es un mercado que va dirigido a todo el público en general hay una tutela y un nivel de regulación que permitírselo sí pero a un nivel de regulación y tutela especial en ese contexto a nivel internacional han surgido una serie de regulaciones en estos mecanismos de darle por lo menos un nivel de regulación mínima sobre todas las plataformas de tal forma de que se puedan realizar pero sin cargarle también el nivel de rigurosidad que puede tener cualquier oferta pública en el mercado por lo contrario todas las ventajas en términos de costos que estas plataformas tienen serían totalmente diluidas pero que está haciendo el regulador a nivel internacional en estos casos en la medida que es un retail comenzar a fijarle por lo menos ciertos parámetros a esa oferta parámetros que van en el hecho de que esta oferta un inversionista en este tipo de plataformas no puede invertir más de una cantidad de dinero de tal forma que el riesgo comienza a minimizarlo o que la oferta en esta plataforma no sea más de una cantidad de cantidad de dinero por tanto el concepto de crowd o el concepto de masivo que tienen este tipo de plataformas logra mitigarse a través de la regulación por tanto la idea nuestra como supervisores es crear todas las opciones manteniendo por lo menos el principio mínimo para el cual existimos que es proteger al inversionista sin tampoco limitar la innovación y también no limitar y no reconocer las características particulares que pueda tener el inversionista y a que a su vez pueda tener el emisor y lograr precisamente que el mercado logre el rol y el papel que le correspondería tocar en la economía que mal o bien si bien los indicadores a nivel anual comienzan a crecer aún no llegan a tener el nivel de representatividad que si lo puede tener las instituciones financieras formales dentro de la economía peruana bueno lo que dejo para cualquier pregunta Carlos muchas gracias has tocado temas super importantes y yo empezaría resumiendo los comentarios de Carlos cuestionándonos por qué como entidades de microfinanzas no aprovechamos una gran oportunidad de financiamiento que es el tema que estamos tocando hoy día el mercado de capitales peruano por qué hasta la fecha hemos tenido solamente emisiones de corto plazo certificados hasta un año y no todas las cajas cuatro cajas en el mercado por qué no asumimos el reto de hacer bonos corporativos más allá de hacer bonos subordinados las estructuras de financiamiento de las cajas han sido ahorros depuestos a plazo CTS adeudos del exterior y listo por qué no aprovechamos el mercado de capitales es un gran mercado y tenemos oportunidad de hacernos conocidos hay fondeo hay liquidez en el mercado hoy las grandes empresas AFP compañeros de seguro fondos mutuos no tienen dónde invertir y las cajas somos una gran oportunidad para ello pero tenemos que darnos a conocer uno de ellos es el mercado de capitales y tenemos que salir como caja hicimos ya una misión a fines del año de diciembre año pasado muy exitosa y estructuramos y colocamos solos no buscamos a ningún estructurador externo ni nada podemos hacerlo señores es una oportunidad y el reto debe ser este año y los siguientes años corporativos y después subordinados porque depender solamente del financiamiento en este caso en el Perú el único financiero subordinado a las cajas COFIDE en soles y entidades del exterior que hoy día ya están empezando a apostar por el sol y están empezando a dar subordinados en soles pero tenemos un mercado tenemos super liquidez en el Perú ¿por qué no aprovechamos esto? definitivamente el proceso como bien menciona Carlos va a ser paulativo tenemos que hacernos conocidos las primeras emisiones de repente no saldrán a las tasas que deseamos pero en la medida que tengamos frecuencia en el mercado en la medida que los grandes fondeadores pierdan el miedo al sector de microfinanzas van a empezar a entrar y vamos a lograr eficiencias vamos a lograr mejorar nuestras rentabilidades vamos a mejorar nuestras tasas de financiamiento de manera importante y todo ello va a ayudar a reflejarse al final en los clientes hay mecanismos que si como bien lo ha dicho Carlos la superintendencia ha tratado de aligerar los pasos hay mecanismos simplificados que son muy sencillos de hacer y muy sencillos de aplicar en lo cual nos ayuda a entrar rápidamente al mercado aprovechemos esta oportunidad que es un tema que tenemos que cuestionarnos y es una reflexión para todas las cajas en general el mercado tiene que perder el miedo las cajas tenemos ya más de 30 años en el mercado y hemos sido exitosos y eso tenemos que nosotros ponerlo sobre la mesa hemos sido exitosos y seguiremos siendo exitosos y tenemos un mercado para atender muy fuerte y tenemos que aprovechar el mercado de capitales peruanos seguido me toca presentar a José Vergara José Vergara es gerente de negocios de la cooperación financiera de desarrollo él es economista de la universidad de Lima con maestría en administración de la universidad de Toronto Canadá ha sido gerente de relación de Citibank Perú ha ocupado posiciones gerenciales en Scotiabank Canadá y en Scotiabank Perú así como el Canadian Imperial Bank of Canada y Scotiabank Perú asimismo ha sido consultor en Proinversión y actualmente gerente de negocios de Cofide los dejo con José Antonio Vergara gracias Ramiro gracias por invitar a Cofide yo el día de hoy reemplazo a Pedro Grados que por un problema en el avión no pudo venir espero estar a la altura y poder transmitirle las cosas nuevas que estamos haciendo en Cofide y un poco quería empezar hablando de eso Cofide en una primera etapa de la nueva administración básicamente se centró en dada la coyuntura básicamente en un proceso de reforzamiento de patrimonio sinceramiento de estados financieros ya esa etapa culminó a finales del año pasado tenemos un banco con un patrimonio totalmente fortalecido y estamos ya hemos iniciado a comienzos de este año la etapa de crecimiento como ustedes saben Cofide ha sido bastante intenso en financiamiento de infraestructura infraestructura pública infraestructura privada créditos corporativos se han hecho cosas muy importantes en temas de emprendimiento con resultados bastante interesantes y el apoyo al segmento MIPIME siempre ha estado canalizado a través del área de intermediación en la cual nosotros facilitábamos recursos a las empresas microfinancieras para el financiamiento del segmento sin embargo ahora dentro de la nueva estrategia de Cofide definitivamente vamos a seguir canalizando recursos y ayudando al financiamiento de infraestructura y corporativo pero ahora si todos nos hemos puesto el gorro de MIPIME es parte importante de nuestro plan estratégico y hemos empezado a trabajar intensivamente en generar nuevos productos que puedan ayudar al desarrollo de la MIPIME a la reducción de la tasa de mortalidad de la MIPE y esto nosotros como banca de segundo piso lo tenemos que hacer siempre a través de las empresas microfinancieras las cuales se convierten en parte muy importante de este proceso de lanzamiento de los nuevos productos y en base a eso como lo dijo Ramiro nosotros siempre hemos sido intensivos en el atorgamiento de crédito subordinado creemos que todavía hay varias oportunidades de seguir desembolsando tenemos más de 200 millones de soles en crédito subordinados principalmente bueno con cuatro cajas pero entiendo que son elegibles ahorita cinco o seis y esperemos que cada vez se vayan sumando las cajas elegibles para poder obtener financiamiento de crédito subordinado adicionalmente a eso nosotros tenemos las puertas abiertas para ser usados como mejoradores de los instrumentos de deuda que las cajas municipales puedan emitir en el mercado de capitales esto no solamente dentro del rol que tenemos de apoyo a la MIPE sino también cumpliendo el rol que tenemos de apoyo al mercado de capitales entonces estamos ya inclusive conversando con algunas entidades microfinancieras en algunas cajas para garantizar parcialmente algunas emisiones instrumentos de deuda así que ese producto lo tenemos y podemos ayudar a reducir ese miedo que tiene el mercado y que mencionaba Ramiro adicionalmente dentro del marco de la alianza del pacífico nosotros hemos empezado un programa de cooperación con la banca de desarrollo de México el modelo de la banca de desarrollo de México es un modelo muy exitoso la banca a la banca de desarrollo mexicana se le atribuye gran parte del éxito en el desarrollo de los productos financieros de la MIPE digamos así casi 40% de los créditos de MIPE son garantizados nacen son desarrollados y son apoyados por la banca de desarrollo y en función de ese modelo lo que estamos haciendo básicamente es replicar productos exitosos y en eso estamos y estamos ya a pocas semanas de lanzar algunos y a pocos meses de completar uno que es muy importante estamos desarrollando una plataforma de factoring electrónico llamado cadenas productivas que es una plataforma multibanco o multi institución financiera los beneficios de esta específicamente va a facilitar a cualquier institución financiera de poder financiar instrumentos de corto plazo instrumentos de deuda de corto plazo autoliquidables y el plus que le está dando COFIDE es que va a poder afianzar garantizar al pagador de la factura por lo tanto el requerimiento de capital de la empresa financiera se reduce y esto puede ayudar incluso a reducir las tasas de interés a las cuales se financian los clientes de ustedes eso por un lado esta plataforma debería estar siendo lanzada en el segundo semestre es una apuesta muy importante es un producto que en México funciona específicamente con microfinanzas también hay una porción que funciona con la banca comercial grande y se se financian más de 8 mil facturas diarias que son abonadas en el mismo día creemos que esta plataforma va a ayudar a canalizar más rápidamente los recursos reduciendo el riesgo crediticio y mejorando las posibilidades de hacer negocio de las cajas en línea con eso también estamos trabajando en el desarrollo de productos de Exim Bank estamos trayendo el modelo de Bancomex Banco de Comercio Estéreo y Turismo de México justo conversaba con el viceministro porque es importante empezar a trabajar e intercambiar ideas para lanzar productos uno de garantía sectorial la idea es promover ciertos sectores nosotros desde ya tenemos un fondo forestal que no está siendo muy usado por las cajas creemos que es una posibilidad de negocio interesante definitivamente son créditos de largo plazo pero los fondos los puede proveer COFIDE y no solamente promovemos los fondos de largo plazo sino también la estructura del fondo permite que este crédito pueda salir garantizado hasta en un 85% en parte del fondo y en parte de COFIDE por lo tanto bajo este producto tendrías el fondeo de largo plazo y la garantía hasta un 85% del crédito esto ya lo hemos venido conversando con algunas cajas y nosotros creemos que es una ventana de oportunidad de negocio para ellas adicionalmente con PRODUCE venimos trabajando el desarrollo de los productos de garantías de apoyo sectorial uno de los primeros que pensamos lanzar en las próximas semanas es el de garantía para el desarrollo y la construcción de mercados tradicionales que es un segmento que a ustedes les interesa bastante porque finalmente se financia la construcción y luego de eso cada comerciante se queda con su crédito por la compra de cada uno de los puestos entonces eso lo estamos trabajando con ellos ya tenemos una lista de mercados potenciales en un inicio hay más de 180 millones de soles de inversión comprometida en ese producto lo hubiésemos querido lanzar hace dos meses pero bueno todos estos cambios en la política el presidente ministro nos ha atrasado un poco pero yo creo que ahora sí ya estamos en la posición de poder ofrecer y comprometernos a lanzar ese producto ¿qué más estamos haciendo? bueno seguimos trabajando con garantías contrapartes y nos estamos enfocando bueno el nombre FORPRO ustedes lo deben conocer se vienen comentando de hace algunos meses el FORPRO fue lanzado y lo que estamos haciendo ahora es relanzarlo ya está prácticamente listo nuevamente las aprobaciones demoraron por el tema político le estamos quitando toda esa carga operativa que tenía y estos requerimientos de MIP tributario que exigía la norma los estamos levantando y como eso creemos que los 700 millones del fondo FORPRO pueden estar disponibles en el mercado y yo me imagino que en dos o tres semanas se debe hacer un anuncio permitiendo que estos fondos realmente lleguen a las empresas de micro a las micro y pequeñas empresas entonces finalmente también quería mencionar algo muy importante nosotros ya desde de COFIDE veníamos administrando algunos fondos como el CEPIMEX y el FOGEM estos fondos de garantía o fondos de cobertura han sido usados ya desde bastantes años sin embargo existe mucho espacio de mejora en cuanto a la operatividad y al uso de estos el uso de estos y nosotros vemos la estadística en los últimos 24 meses el nivel de utilización no ha sido mayor al 10 o 15% por lo tanto no se están logrando los objetivos para los cuales fueron creados lo que estamos haciendo ahora es transformándolos y elevar ese nivel de utilización a casi el 100% básicamente las trabas eran operativas ya está terminado el nuevo reglamento operativo de estos de estos fondos y lo estamos trabajando de la mano de los bancos y de algunas empresas microfinancieras porque creemos que los productos ya van a tener que ser desarrollados de la mano de quienes los van a usar o de los propios beneficiarios y creo que eso va a generar un impacto de mayor utilización de estos finalmente quería comentar que nosotros estamos en un proceso de búsqueda de productos que ayuden al desarrollo de la micro y pequeña empresa y por lo tanto ustedes que son los que conocen más el mercado tienen las puertas abiertas en COFIDE para que nos puedan traer sugerencias para que nos puedan traer iniciativas que podamos implementar y que permita que este apoyo pueda ser más tangible y en el menor y implementarse en el menor en el tiempo posible bueno eso es todo lo que tenía que decirles muchas gracias José muchas gracias temas importantes de José y de COFIDE como banca de segundo piso ha mencionado importantísimo que pueden apoyar como mejoradores y mejoradores en estructuraciones financieras mejoradores para salir al mercado de capitales eso creo que nos puede ayudar de manera importante estamos trabajando en el tema de fortalecimiento para donde hay muchas cajas casi todas también creo que COFIDE puede aportar y ayudar bastante por ese lado veámoslo como una oportunidad yo creo que hoy día otra vez COFIDE también tiene la liquidez para poder apoyar el segmento de manera importante por otro lado también hay algo por hacer el factoring el confirming son temas importantes y de apoyo y este es prácticamente financiamiento de capital de trabajo a todos los micro y pequeños empresarios que son proveedores de grandes empresas acuérdense que muchas facturas se pagan 60 o 90 días y nuestros clientes se quedan sin capital esta es la forma de darle capital mucho más rápido y que pueda dar más vueltas a su negocio en el tiempo y pueda vender y crecer y desarrollarse cada vez más por otro lado el fondo forestal me parece súper importante sobre todo que es largo plazo está en línea con nuestra rentabilidad ambiental y encima garantizado el 85% muy bueno hay que aprovecharlo y es una oportunidad que tenemos que trabajar siguiendo con el panel me toca presentar ahora a Pablo Pablo Berra es director de inversiones de capital e inversiones mezzanine del BitInvest y es responsable de la estrategia de inversión abastecimiento estructuración supervisión y salida de todas las inversiones de capital y cuasi capital realizadas por BitInvest en todos los sectores Pablo aporta al Bit una experiencia de más de 15 años en asesoría en inversión de mercados emergentes habiendo trabajado en América Latina África Asia Europa y Europa del Este anteriormente trabajó en IFC Pablo era líder de hub de instituciones financieras para el cono sur manejando todas las inversiones en Argentina Chile Paraguay y Uruguay y aumentando 5 veces el tamaño de la cartera del IFC anteriormente Pablo trabajó para el IFC en Washington en transacciones de capital complejas en Ghana Sudáfrica Rusia Turquía y Turquía antes de IFC Pablo trabajó como analista de banca de inversión para Merrill Lynch como asociado de capital privado para AIG Capital Partners ambos con sede en Nueva York Pablo es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires tiene dos maestrías un MBA de Wharton School donde fue becario Palmer y una maestría en estudios internacionales de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania también completó estudios en Harvard Business School Pablo muchas gracias gracias a vos Ramiro bueno buenos días muchas gracias por por invitarme a la Federación de Cajas la verdad que es un un orgullo estar en este lugar tan místico y y tan fantástico y aprendiendo mucho de de las raíces de de la cultura de la cultura de la cultura Inca y del pueblo peruano quisiera empezar por hacerles una pregunta en la cual creo que conozco la respuesta pero igual quiero testearla ¿cuántos de ustedes oyeron hablar del BID del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿les puedo pedir que levanten la mano? casi todos ¿cuántos de ustedes oyeron hablar de BID invest? 10-15% como mucho bueno eso eso también me suele pasar o sea nosotros somos parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Interamericano de Desarrollo es el proveedor multilateral más grande de financiamiento en América Latina hemos otorgado en 56 años de historia del BID al sector público al sector privado más de 250.000 millones de dólares en financiamiento tenemos oficinas en 26 países nuestros accionistas son 48 países de la región y fuera de la región también y estamos compuestos fundamentalmente por tres entidades ¿no? el BID típico que ustedes conocen que es el que se dedica a ofrecer servicios fundamentalmente al sector público con garantía soberana el FOMIN que es como nuestro laboratorio de innovación que actúa ofreciendo servicios de financiamiento y asesoría a las empresas que recién están comenzando que están en la primera fase de su curva de crecimiento y después estamos nosotros BID Invest que otorgamos todo el universo de productos que van desde el producto menos riesgoso que puede ser garantías en operaciones de comercio exterior hasta el producto más riesgoso que son inversiones en acciones comunes y todo lo que está en el medio pasando por deuda senior deuda subordinada deuda convertible deuda con cupones variables acciones preferidas y acciones comunes de hecho en el folder que les entregaron cuando les entregaron los materiales hay una pequeña presentación hablando un poquito más de las de las credenciales que que nosotros ofrecemos ahora bien algo que yo siempre digo a nuestros clientes en la primer reunión que generalmente tenemos es que si nuestros clientes están solamente interesados en conseguir dinero y es lo único que les interesa hay maneras muchísimo más fáciles que trabajar con el BID y con trabajar con alguna multilateral por lo cual si tienen acceso libre de financiamiento en el sector privado en el mercado de capitales o a través de otra institución que no sea tan no quiero decir burocrática que no sea tan intensa como como BID Invest háganlo ahora si lo que buscan es valor agregado si lo que buscan es participación en diferentes sectores si lo que buscan es conexiones con los distintos mercados en los cuales ustedes operan si lo que buscan es apoyo regulatorio creo que podemos ser buenos socios ¿sí? ¿por qué nosotros vemos a las cajas como buenos socios hoy en día y creo que mucho se ha gatillado y muchas de las conversaciones que estamos teniendo como grupo con varias de las cajas que están aquí presentes surgieron a partir del cambio de regulación que ocurrió durante el transcurso del año pasado y que le permitió a las cajas abrir su capital a la participación de inversores privados multilaterales fuera de lo que es la propia municipalidad de cada una de cada una de las cajas a nosotros nos interesa ser inversores minoritarios nos interesa ser inversores que agregan valor nos interesa ser inversores que pueden ayudar a catalizar ciertos procesos en los cuales en las cajas están trabajando pero necesitan ayuda externa y eso lo logramos a través de una inversión minoritaria a través de la posibilidad de colocar un director en el consejo de las cajas y hoy teniendo un 7.5% del capital eso se permite y nos gusta ayudar a las cajas no solamente con dinero uno de nuestros grandes productos que pueden ver en la presentación que está en la carpeta son todos los servicios de asesoría que nosotros podemos ofrecer y ahí voy a hablar de un par de segmentos que me parecen clave para la situación puntual de las cajas hoy uno es asesoría de gobierno corporativo muchas de las cajas me han manifestado o nos han manifestado el interés de entrar al mercado de valores a listar una parte de las acciones inclusive me he encontrado con pobladores en las distintas regiones en las cuales operan las cajas en donde dichos pobladores me han dicho me encantaría tener una parte de la caja de mi región y no puedo porque hoy el 100% de las acciones no tiene la municipalidad bueno nosotros podemos trabajar con las cajas en muchos frentes del gobierno corporativo para mejorarlo en vísperas de un IPO de una oferta pública de acciones ya sea en el mercado local o sea en el mercado internacional aplicando estándares internacionales haciendo un diagnóstico del gobierno corporativo y trabajando con las cajas para las mejoras para aplicar las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo los inversores institucionales valoran mucho tener una multilateral en el capital y en mis 13 años de IRC pude comprobar fehacientemente que hay una diferencia de valor entre las capturas que se obtienen cuando se hace un IPO con una multilateral adentro cuando se hace un IPO sin una multilateral es tal el grado del stamp of approval del sello de aprobación que ofrecen las multilaterales que los inversores institucionales valoran mucho eso sería un frente un segundo frente es toda la asesoría en proyectos de cambio climático y préstamos verdes he hablado con alguna de las cajas que me han comentado que están pensando en hacer ese tipo de productos pero que todavía no lo tienen 100% desarrollado y creo que hoy con la atención que se le está prestando al cambio climático creo que las cajas tienen una oportunidad de ser pioneros en otorgar un tipo de producto especialmente diseñado para que sus clientes ahorren el consumo de energía ahorren el consumo de agua inviertan instrumentos de última tecnología que permitan por ejemplo recircular la emisión de gases y se pueden diseñar productos específicos con la ayuda de nuestro equipo de expertos para ese tipo de sector y una tercera área en la cual quisiera hablar y que me parece esencial hoy en día en donde la igualdad de género es cada vez más importante y me encanta que gran parte de nuestra audiencia hoy sean mujeres es todo el desarrollo de productos específicos para la mujer a mí algo que me sorprendió cuando fui a visitar las diferentes cajas es que en la mayoría de las cajas tienen entre un 40 y un 50% de clientes mujeres ahora bien la mayoría de las cajas prácticamente ninguna o alguna en una etapa muy incepiente procede a un producto y una atención diferenciada para la mujer la mujer es mucho mejor pagador que el hombre la mujer es mucho más conservadora en tipos de riesgo que el hombre y la mujer tiene mucho menos acceso al crédito que el hombre esto es un hecho a nivel global que se da por eso una de las prioridades que hemos desarrollado dentro del BID es ayudar a nuestros clientes a implementar una estrategia de banca mujer especializada en el desarrollo de productos y con desarrollo de productos no me refiero a una tarjeta rosa para ir de shopping me refiero a un producto especial que atienda las necesidades de la mujer emprendedora y tenemos un equipo especial dedicado para eso por último y no me la quiero pasar haciendo publicidad mía sino que realmente me interesan más las inquietudes que tienen ustedes sobre el funcionamiento de nosotros como institución creo que las cajas son un excelente complemento para el BID por varias razones muchas de las cajas están basadas fuera del área metropolitana de Lima como ustedes saben la penetración financiera en Perú está alrededor del 35% pero como nos pasa en la gran mayoría de los países de la región está mal repartida en las empresas corporativas y en las áreas metropolitanas hay un exceso de oferta de créditos cuando nos vamos a las áreas más remotas más rurales o a los departamentos más pequeños muchas veces ustedes las cajas son el único proveedor de financiamiento posible y maximizar esa atomización de otorgación de créditos y de alcance de créditos en todo el país es algo muy importante pagar a nosotros y que nosotros no podemos hacer directamente sino lo que tenemos que hacer a través de intermediarios por eso estamos mirando la posibilidad de trabajar más con las cajas tanto en el frente de capital como en el frente de financiamiento segundo el retorno que las cajas obtienen es realmente muy interesante hoy mirar instituciones financieras a nivel global o a nivel latinoamericano cuyos retornos del capital estén entre un 13 14 20 21% son inversiones muy atractivas desde el punto de vista financiero nosotros tenemos un doble rol nosotros miramos nuestras inversiones capital no solamente desde el punto de vista financiero pero también desde un punto de vista de impacto en el desarrollo y eso me lleva al tercer punto el alineamiento que tienen las cajas con los objetivos de desarrollo que busca fomentar facilitar e impulsar el BID es muy alto realmente nuestro nuestro directorio nos estimula a buscar instituciones que sirvan al pequeño y mediano empresario nos estimula a buscar instituciones que se originan fuera de las áreas metropolitanas de los países nos estimulan a buscar instituciones en las cuales podemos agregar valor y realmente queremos que las que las cajas confluyan en muchos de esos valores que he mencionado bueno así que muchas gracias por prestarme atención y bueno dispuesto a recibir todas las preguntas que tengan sobre nuestro funcionamiento gracias Pablo muchas gracias importante creo que el BID sería un partner espectacular para cualquiera de nosotros Pablo ha mencionado tres cuatro beneficios o funciones que cumple el BID y tiene muchas más conozco conozco tengo la suerte de conocer el BID hace muchos años y la verdad que es un partner súper importante tiene servicios importantísimos por lo que estamos haciendo y es más soy un convencido que somos justamente la parte que necesita el BID para hacer mayor inclusión para desarrollar mucho más sus proyectos y mejorar la inclusión ha mencionado gobierno cooperativo súper importante la nueva ley nos abre las puertas y es una pieza importante para atraer socios estratégicos que las instituciones tengan gobiernos cooperativos sumamente fuertes sumamente estables y sumamente profesionales acuérdense que nosotros tenemos una parte política y ese gobierno cooperativo esa fortaleza del gobierno cooperativo va a dar la confianza al inversionista no solamente el exterior el local el inversionista que quiere entrar a poner deuda el inversionista que quiere entrar de repente como socio el inversionista que quiere entrar el local que quiere entrar en mercado capital el gobierno cooperativo es una pieza importante y tenemos que tener sumamente claro cómo debemos mejorarlo y fortalecerlo en el tiempo comentó también el tema medioambiental es parte de nuestra tipo de rentabilidad y es un tema que nos falta mucho para desarrollar los productos verdes hay muchas entidades en el exterior que dan financiamiento especialmente para productos verdes algo que tenemos que cuestionarnos nuevamente hemos avanzado muy poco realmente en ello y el tema de género igual deberíamos tener todas las entidades de microfinanzas políticas de género deberíamos tener un porcentaje mínimo de que las gerencias estén mujeres apoyando en gerencias hoy día creo que no existe esto yo creo que deberíamos si es que hay algunas de repente generalizarlo deberíamos tener de repente que un 40 50% de las gerencias estén conformadas por mujeres hay mucho por avanzar en ese lado y creo que todo lo que hace BitInvest nos puede ayudar de manera importante ahora continuando me toca presentar a Kildar Fuentes no porque sea el último es menos importante creo que es tan igual o más importante que los panelistas anteriores y voy a mencionar brevemente la hoja de vida de Kildar que es inmensa realmente he tenido que recortarla pero Kildar es consultor de empresas con bachilleratos maestrías y especializaciones obtenidas en prestigiosos centros de estudios de Estados Unidos se ha especializado en microfinanzas extrema pobreza marketing internacional comercio internacional estrategia electoral y marketing político posee una sólida experiencia empresarial profesional y académica en el sector privado y público de los Estados Unidos se ha desempeñado como consultor en proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo Valbit programa para el desarrollo de las Naciones Unidas agencias para el desarrollo de Estados Unidos USAID agencias de cooperación canadiense y el ministerio de las pymes norteamericano y Walt Disney en Estados Unidos con anterioridad ha trabajado en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del Sistema de Naciones Unidas así como investigador académico y profesor adjunto en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Universidad de Long Island en Nueva York en julio de 2006 logró por primera vez una proclama de la Casa Blanca firmada por el presidente George Bush a favor de la comunidad peruana en Estados Unidos y desde ese entonces es el organizador de la celebración de la independencia del Perú en Washington que incluye eventos en la Casa Blanca el Departamento de Estado de los Estados Unidos el Senado y el Congreso norteamericano el Capitolio de Estados Unidos y la sede de la Organización de Estados Americanos entre otros como ven creo que tiene una hoja de vida Kilder súper importante y es algo que vamos a escuchar que no va a comentar pero ya de antemano creo que es algo que tenemos realmente una oportunidad con Kilder y creo que podemos acceder realmente a todos los beneficios que ofrecen los gobiernos en este caso el gobierno de Estados Unidos con la relación que tiene Kilder creo que hay una gran oportunidad que tenemos que aprovechar ahí los dejo con Kilder muchas gracias gracias por la invitación por traerme este evento por si acaso yo soy del Cusco soy del sur del Cusco el norte del Cusco es muy bonito pero el sur del Cusco nadie habla el sur del Cusco es donde está la extrema pobreza hay muchos pueblos en estos momentos algunos de ellos donde no hay agua luz vías de acceso de ahí soy yo de la provincia comayo entonces les comento que soy un peruano que vive en Estados Unidos por 28 años de los cuales yo salí de la extrema pobreza y gracias a una beca de estudios me fui a estudiar a los Estados Unidos les voy a comentar algunos datos como antecedentes porque les voy a decir algunas cosas y oportunidades que hay para las para las cajas municipales de los 28 años yo me he pasado 16 años estudiando 16 años en 5 universidades tengo 4 maestrías presenciales con examen de grado no con tesis ¿por qué? porque me di cuenta que en Estados Unidos valoran dos cosas valoran la educación y sobre todo el tener acceso el tener acceso es tener contactos el que no tiene contactos así seas un país no vas a lograr cosas es por eso que los gobiernos contratan agencias de relaciones públicas en la avenida acá en Washington D.C. para poder a través de esas agencias acceder al ejecutivo norteamericano entonces es importante esa distinción y yo quisiera solamente 30 segundos de un video de más de 15 minutos pero la educación que he tenido más un poco lo que explica este video más rápido que lo que yo puedo decir ¿pueden pasar el video por favor? Kilder Fuentes hasta hace poco era un empresario de Gamarra hoy desde Nueva York es pieza fundamental en la mega campaña hacia la Casa Blanca del candidato demócrata Barack Obama yo tuve la oportunidad de poder colaborar como directivo del partido en mi posición trabajé mucho para su campaña la campaña por la presidencia de la república en los Estados Unidos está acercando a su momento final el viernes empezaron los debates y las discusiones en realidad involucran al mundo entero por la repercusión que tiene la política norteamericana en todos los demás países bueno pues al lado de uno de los candidatos el candidato Barack Obama hay un peruano un peruano que ha hecho toda una carrera en los Estados Unidos y que al parecer ha tenido un aporte importante así es y Carola Miranda nos lo presenta en el siguiente reportaje muchas gracias detrás del candidato demócrata que representa a las minorías en Estados Unidos si puede parar el video gracias es un video muy largo pero en realidad solamente quería decirle esto la educación más la fugaz participación dentro de la política norteamericana sobre todo por esa suerte a veces uno está en el lugar correcto en el momento correcto y ese acercamiento al entonces candidato senador por Illinois Barack Obama y la participación que tuve dentro del voto latino ha permitido que de alguna manera haya logrado algunas cosas en beneficio del país y algunas instituciones privadas y también yo creo que ya se dio el año pasado para una caja municipal les explico los peruanos vienen celebrando las fiestas patrias del Perú en Washington D.C. desde el año 2006 pero sin embargo gracias a esta relación y como presidente de la institución que organiza estos eventos pero son ocho eventos en realidad hemos logrado a partir del 2009 tener un acercamiento y tal vez no sea importante pero en Estados Unidos hay 314 millones de habitantes y en realidad para que una institución logre tener una relación directa de tú a tú con el ejecutivo es algo muy grande y eso ha permitido que esta relación se plasme en reuniones de trabajo acceso al ejecutivo desde el 2009 pensábamos que una vez que se fue que se iba el presidente Obama iba a terminar esto tuvimos la suerte yo creo que ahí es donde entra un poco la educación que uno ha logrado en ese país porque solamente respetan credenciales de ese país permitir esta relación y les comento el año pasado una me han permitido que no mencione algunos nombres así que lo voy a hacer de esta manera una caja municipal fue acompañada su presidente con dos técnicos y de esta visita el año pasado a Washington en julio porque solamente tenemos esta ventana esta ventana pequeñísima pequeñísima pero para nosotros para el Perú para los peruanos es una gran ventana y muchas instituciones públicas y privadas en los últimos 10, 11 años han venido aprovechando y hemos facilitado el acceso nuestro trabajo en esta institución es facilitar el acceso y a raíz de ese contacto inicial puedan establecer relaciones que se reflejen en una ayuda directa al Perú ¿qué pasó con esta reunión? se reunieron con funcionarios de dos técnicos y funcionarios de dos organismos internacionales muy importantes los cuales eso plasmó en unas visitas que se hicieron hace poco en febrero aquí al Perú y ahora ellos están viajando me parece en una semana o dos semanas otra vez a Washington ¿por qué? ¿qué es lo que ofrece el gobierno norteamericano para las cajas municipales puntualmente? se descubrió que realmente hay mucho know-how mucho conocimiento mucho apoyo financiero para capacitación para diferentes programas sobre todo el tema de educación e inclusión financiera para las mujeres para los sectores más pobres que tiene el Perú se descubrió esto y la sorpresa de estos y el presidente de esta caja municipal fue que le decían nos parece algo muy importante y bueno que venga una institución del Perú que atiende estos temas que atiende estos sectores y le decía él ¿por qué no han dado este apoyo este ofrecimiento de dinero antes? la respuesta fue bastante sorprendente ya la había escuchado antes no piden literalmente no piden primera vez que viene alguien que atiende a estos sectores que a veces no se da abasto el Estado peruano y ustedes lo están haciendo y nos interesa trabajar con ustedes y hay la posibilidad ya se están concretando algunas cosas que van a venir beneficios directos para esta caja municipal y lo que se quiere un poco se está trabajando para que esto se extienda a todos los miembros de la federación entonces un tema que lo estamos trabajando me han pedido que guarde algunos datos lo estoy haciendo pero es importante saber de que muchas muchas experiencias que recién se van a dar en el Perú ya se han dado y por ejemplo el BID y la Organización de Estados Americanos han trabajado muchos temas en varios países de la región con mucho éxito todo ese enojado toda esa capacitación tiene inclusive módulos completos para capacitación a nivel maestría capacitación a nivel diplomados específicamente que aquí recién estamos trabajándonos en el caso de la pietra electrónica es un tema que se usa poco en Estados Unidos pero en México ha tenido mucho éxito esa experiencia está lista y justamente buscan instituciones que tengan que le den un valor agregado el factor social que busquen apoyar a los sectores más necesitados entonces es un tema que estamos hablando con los diferentes presidentes vamos a ver ojalá se concrete esto esta ventana solamente se abre en el mes de julio esperemos que esto se concrete pronto el otro tema que yo quería hablar es el tema de los peruanos en Estados Unidos se sabe que hay 3 millones y medio de peruanos en el mundo de los cuales más de un millón y medio están en los Estados Unidos y de los cuales 600 mil están en calidad migratoria indocumentados estos 600 mil hacen remesas de un promedio semanal o quincenal hacia el Perú este dinero según el BCR el año pasado fue de 3 mil 71 millones de dólares por vía formal y también se estima que hay más o menos un 20% por vía informal estamos hablando de 3 mil 700 millones de dólares que ha venido de los peruanos del exterior que con sus pequeñas remesas aportan al erario nacional que esto equivale al 1.7 del PBI y somos la tercera o cuarta fuente de ingreso del país depende a quién le preguntas pero lo importante es que estos 600 mil peruanos envían dinero y las remesas son realmente un plan de jubilación un plan de retiro es decir este dinero lo utilizan no solamente para canasta familiar negocios sino también lo están utilizando para comprar propiedades y es ahí donde hay algunas fintech que ya han tenido experiencias en México Salvador Ecuador y Brasil y en España que han logrado captar parte de este mercado entonces de Estados Unidos más o menos el Perú recibe por vía formal más de 1200 millones de dólares cada año y la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos no sé si lo saben pero no migran por opción se migra por necesidad yo migré porque en este país no me daban las oportunidades a mí y tuve que pasar 5 años de mi vida casi mendigando a todas las embajadas hasta que encontré una manera de poder legalmente y a través de una beca ir a Estados Unidos la necesidad la falta de oportunidades educativas en mi país me obligó a migrar y muchos muchos migran por necesidades económicas el Estado peruano ha hecho muchas cosas para ayudar a esta gran población que vive en el exterior pero sobre todo que son aportantes aportamos directamente al erario nacional se estima más de 540 millones de dólares porque este dinero llega acá se consume aquí y paga IGB entonces es importante que ahorita los peruanos en el exterior sobre todo en Estados Unidos utilizan algunas plataformas algunas aplicaciones móviles que les permite hacer transferencias reduciendo costos y tiempo pero muchos de ellos sobre todo aquellos de que ya se han dado cuenta que el sueño americano ha terminado y se está volviendo una pesadilla americana están pensando volver pero no vuelven muchos vuelven con nada pero muchos están volviendo con dinero y el problema que se enfrentan ahora es cómo trasladan ese dinero al Perú sobre todo porque literalmente lo han guardado en una cajita o debajo del colchón y es bastante dinero una persona que está promedio en Estados Unidos más de 10 años tiene ahorros que van de los 50 mil a 10 mil dólares según los estudios que se han hecho recientemente entonces y los peruanos que ya tienen más de 20 o 30 años en Estados Unidos vienen a comprar al Perú a jubilarse a retirarse y a pasar sus últimos días aquí primero que han logrado acumular bienes bienes y muebles en los Estados Unidos que más o menos está alrededor del medio millón de dólares porque por lo menos han adquirido una casa y segundo reciben una pensión de 2 mil a 4 mil dólares al mes la mayoría son provincianos como yo no son de Lima un pequeño porcentaje de la zona del Callao pero la mayoría son de la zona del norte y sur del Perú entonces es importante y hay aplicaciones que se dan pero es importante de que algunas de que la federación vea con buenos ojos a este nicho de mercado que les pueda permitir acceder a esa cantidad de gente efectivo que los peruanos tienen y la gran pregunta es muchos de ellos que ya por voluntad propia han decidido retornar al país cómo van a trasladar este capital porque no son bancarizados la única manera que hacen operaciones es de manera directa a través de MoneyGram a través de Western Union ArgenPay y otras agencias que envían dinero a altos costos y altas tasas entonces hay varios retos que hay que hacer yo reitero mi invitación para todos ustedes para que de alguna manera consideren de que esta oportunidad de no solamente acceder a know-how a información a módulos educativos completamente sin costo sin costo lo único que piden de que tengan un factor social y que sea una institución que realmente fomente la inclusión financiera en este caso hemos recibido hace poco la confirmación de dos citas potencialmente para este mes de julio esperemos que más de una caja pueda asistir y estamos llanos a seguir apoyando al Perú y sobre todo creemos que las cajas deben capturar a través de las fintech y algunas aplicaciones por ejemplo el Scotiabank se unió con Cabbage y da acceso a crédito a las pymes en México y en Canadá un mercado que no atendía de la misma manera TransfersWise diferentes aplicaciones permiten que los migrantes en el exterior puedan hacer llegar dinero sin tener una dirección física o sin pagar altos costos entonces los dejo con esta con esta iniciativa y nada dispuesto a contestar cualquier pregunta gracias Kilder Kilder muchas gracias creo que han escuchado y tenemos una gran oportunidad que aprovechar sobre todo por los contactos sobre todo por la ventana que está abierta y por la ventana que no estamos aprovechando y hoy día nos ha comentado Kilder yo creo que no nos queda pedir por medio de la federación de repente y el comité directivo convocar una comisión o un grupo de trabajo para aprovechar esta oportunidad para que realmente todas las cajas podamos tener parte de esta ventana y de esta super oportunidad que nos ha comentado y esta ventana Kilder que tiene con el gobierno de los Estados Unidos nos pasaríamos de acuerdo a lo comentado y al plan preguntas yo elaboré en días atrás una serie de preguntas la verdad son como 60 preguntas realmente para el panel por lo importante de los temas que vamos a tocar pero por temas de tiempo creo que voy a reducirlas a 49 no mentira hay unas preguntas creo que son importantes y las voy a dejar sueltas para que en general opine quien quiera contestar al respecto una de las preguntas que había trabajado y bueno que ya me adelanté un poquito y lo hemos comentado sobre el mercado de capitales creo que hay una oportunidad ahí y debemos aprovechar otro tema importante es sobre todo los bancos de desarrollo ¿cuál ha sido el rol que tienen hoy actualmente los bancos de desarrollo sea COFIDE o sea el BIT para mejorar la inclusión y el apoyo y financiamiento para la micro y pequeña empresa ¿cuál es el rol hoy y qué lo diferencia de años anteriores? no sé quien quiera por favor quedan abiertos a contestar bueno como mencionaba hace un rato en realidad lo que nos diferencia de años anteriores por parte de COFIDE donde hemos tenido una estrategia muy enfocada a temas de infraestructura actualmente lo que estamos haciendo es estamos volteando el área de negocios hacer un área de negocios básicamente que veía pre-finance y habilitación de fondos y recursos a las instituciones financieras lo que nos estamos convirtiendo es un promotor sectorial y específico de un segmento del segmento MIP a través de una serie de plataformas electrónicas como la de Factoring o también la de Factoring Internacional que está dentro de los productos de Exim Bank que estamos implementando y que no lo había mencionado en un momento anterior la banca de desarrollo a nivel Latinoamérica en realidad ha evolucionado bastante y lo que nosotros estamos haciendo ellos están incluso en una etapa en la que están aplicando tecnología a los productos que tienen en el mercado nosotros estamos quizás un poco más rezagados desarrollando los productos y a la vez paralelamente tratando de construir una plataforma tecnológica para poder administrarlos de hecho regulatoriamente históricamente el gobierno siempre ha tratado de fomentar ciertas iniciativas para mejorar las líneas de crédito hacia la MIP sin embargo siempre ha habido también una especie de celo de cuidar un poco los recursos del Estado y en ese esfuerzo de cuidarlos lo que se hizo básicamente es desarrollar una serie de procesos operativos que hacían que estos productos no podían llegar al mercado como deberían o en el tamaño o cantidad o generar el impacto que se planeó en un principio lo que estamos haciendo ahora distinto también y esto es algo muy importante no voy a mencionar el nombre del banco pero estamos trabajando productos para el sector pequeña empresa de la mano con algunos bancos un poco más de uno con equipos multidisciplinarios de COFIDE y los del banco a través de una usando el design thinking como base para la creación de los productos y eso estamos dándole básicamente un esquema de promotor de la MIP reforzando lo que ya habíamos hecho antes y a la vez replicando el modelo de banco de desarrollo de otros países en Latinoamérica eso es lo que estamos haciendo ahora estamos trabajando de la mano con las instituciones financieras en el desarrollo de los productos y yo creo que esa va a ser un poco la manera de trabajar en el futuro y que va a generar que realmente estos productos puedan lograr los objetivos que se trazaron en un inicio Gracias bueno complementando un poco nuestra perspectiva de organismo multilateral y bueno le voy a hacer un poquito de propaganda a mi antiguo empleador el IFC el Banco Mundial que es el mayor inversor global del sector de microfinanzas desde tanto el punto de vista de préstamos como el punto de vista del capital y cuál fue el racional que llevó IFC a desembolsar esta cantidad de fondos tan significativos en el sector fue el apoyo a la pequeña y mediana empresa que ustedes dan la pequeña y la mediana empresa es generalmente el motor y el mayor empleador de todos los mercados emergentes en los cuales trabajamos y en la mayoría de los casos según lo hemos relevado globalmente a través del Banco Mundial y para América Latina a través del BID el acceso a financiamiento que tiene la pequeña y mediana empresa es muy limitado realmente tiene muy pocas opciones a tasas realmente muy altas llegando a niveles de usura plazos cortos en muchos casos solamente moneda extranjera en el caso que quieren crecer y no son el target principal de los bancos los bancos si bien tienen algunas plataformas desarrolladas para la pequeña y mediana empresa no es su expertise no es su core business y es un sector al cual le dedican recursos en forma parcial todo eso hace que un banco de desarrollo esté muy interesado en apoyar a aquella institución que llega a los sectores más necesitados creo que lo comenté antes pero para enfatizar el punto en muchos lugares del Perú o en muchos lugares de América Latina la caja o la institución gubernamental es el único proveedor de financiamiento que existe en una región o en una zona particular o en una ciudad y a veces eso inclusive se vuelve poco eficiente desde el punto de vista financiero para ustedes abrir una agencia en un muy pequeño pueblito en medio de la Amazonia puede no ser rentable eso me lleva un poco a todas las iniciativas que estamos trabajando hoy y el tema del seminario que hoy estamos conversando sobre innovación y tecnología yo personalmente trabajé en un proyecto de una microfinanciera africana en donde ustedes saben gran parte del África es inaccesible por el tema de selva bosque desierto y es impracticable abrir agencias pero lo que uno tiene en África es una gran penetración de la banca móvil y entonces trabajamos en un proyecto muy fuerte con la microfinanciera africana para que a través de la banca móvil y a través de la apertura de muy pequeñas puestitos generalmente asociados con el kiosco del barrio o con la verdulería del barrio pudieran transaccionar y tener acceso a crédito y eso es un poco lo que queremos replicar hoy tanto en el Perú como en el resto de América Latina muchas de nuestras iniciativas están relacionadas a complementar instituciones que funcionan con un modelo de negocios más tradicional como el de las cajas con la cantidad de instituciones fintech que están emergiendo en América Latina y eso no quiere decir que una caja se vaya a convertir en una plataforma 100% digital porque muchas veces hemos hablado con las cajas que el modelo de negocio de las cajas es muy presencial es mucho de cara a cara y es mucho de estar frente a frente a los clientes pero en muchos casos no es rentable o no es factible tener una agencia o tener un oficial en una región muy remota por lo cual yo creo que un complemento entre las plataformas tradicionales y las plataformas digitales puede permitir aumentar aún mucho más el alcance a un mercado de créditos y de colocaciones a precios razonables para el pequeño y mediano empresario y en eso estamos trabajando mucho con un equipo especialmente dedicado a ello lo último antes generalmente trabajamos fundamentalmente con el sector privado ahora el cambio de ley de cajas y el cambio de la regulación y la confianza que le tenemos al supervisor peruano que es reconocido como uno de los mejores en el mundo y al entorno microfinanciero peruano que de acuerdo al índice de Microscope lleva 8 años seguido siendo reconocido como el mejor entorno para desarrollar las microfinanzas a nivel mundial nos está permitiendo a nosotros comenzar a analizar participaciones más significativas con entidades públicas como es el caso de las cajas cuyo mayor accionista es la municipalidad muchas gracias otra pregunta que teníamos y que quería comentarla sobre la mesa recientemente se ha cambiado la ley ha salido también el reglamento en este mes respecto a ella hoy día nos permiten entre otras funciones realizar confirmación y negociación de cartas de crédito ¿cuánto puede aportar esta aprobación y la incursión de este producto en las cajas municipales al comercio exterior del país? Bueno gracias por la pregunta en realidad hay que partir de una premisa básica que es la que les compartí con ustedes durante mi participación previa actualmente las cajas municipales no están participando en el segmento de financiamiento de comercio exterior cero lo que estamos buscando más bien desde el ministerio en el apoyo es en el desarrollo precisamente de esta plataforma tecnológica que va a estar basada en la federación peruana de cajas municipales de ahorro y crédito para empezar a ofrecer productos financieros para las operaciones de comercio exterior de las MIPIMES vamos a empezar en este primer estadio de cooperación con la FEDMAC desarrollando los productos más tradicionales en comercio exterior que son las operaciones de financiamiento para preembarque y para posembarque el preembarque financia todo aquello que requiere una MIPIMES portadora hasta el momento en que su producto llega y sube al barco en un puerto peruano Puerto Callao Matarán y Paita donde ustedes consideren el de Pisco que ahora está empezando a ser operativo el posembarque financia operaciones que van desde que el barco zarpa del puerto peruano hasta que el producto llega al consumidor al comprador en el mercado destino además por ende esa es la parte más riesgosa del negocio de exportación de comercio exterior en un segundo paso hemos empezado con esto porque considerando que las cajas todavía no tienen un expertise de financiamiento en comercio exterior estas son las operaciones digamos de mayor cobertura actualmente por parte de la banca privada sin embargo creo yo que es conveniente en un segundo paso desarrollar también en la plataforma de la FEDMAC un producto financiero para las cartas de crédito que también es una metodología un instrumento que se utiliza mucho sobre todo cuando ya se habla de importaciones hay que hacer un pago hay que enviar una carta de crédito al que está proveyéndonos del producto para poder garantizar que finalmente el bien va a ser enviado hacia aquí en un primer momento como les digo estamos desarrollando el apoyo para los productos para exportación pero es algo que estamos en realidad hay mucho potencial el potencial es muy amplio como les compartí en cifras anteriormente y aquí además hay que hacer una relación directa entre este producto financiero que va a estar en disposición de las cajas municipales como les mencioné son cuatro las que están inscritas en este primer momento les había mencionado Arequipa es Ica la otra Arequipa Ica Suyana y Paita son las cuatro primeras cajas municipales que están participando activamente en el desarrollo de este primer paquete y obviamente la FEDMAC luego va a hacer una nueva convocatoria para tener nuevas cajas pero una vez que empiecen a financiar empiecen a operar con financiamiento de comercio exterior estas cajas municipales también van a empezar a hacer algo que bien ha sido mencionado por nuestro colega panelista de COFIDE él ha mencionado que no se está utilizando mucho el Cepimex y el Fogen por parte de las entidades microfinanzas claro no pueden utilizarla porque ustedes no están financiando comercio exterior es así de simple entonces una vez que ustedes empiecen a financiar comercio exterior van a tener la posibilidad de firmar los convenios correspondientes con COFIDE para también utilizar en particular el Cepimex o los cambios que se le hagan al Cepimex como ha planteado COFIDE hay que recordar que recientemente hemos hecho unos cambios importantes en el Cepimex que han sido impulsados por el Ministerio de Comercio Exterior y trabajados obviamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y para la implementación por el lado de COFIDE que es que el Cepimex que es el seguro de créditos a la exportación para las Pymes está actualmente financiando solo coberturando solo los créditos del sistema bancario que tiene en estos momentos convenios con COFIDE que son seis bancos los que están ahorita con estos tipos de convenios que son los seis bancos que tienen ahorita productos de financiamiento de comercio exterior operaciones pre embarque y para esas operaciones pre embarque que son las que tienen en realidad menor riesgo porque están operaciones dentro del territorio nacional se cobertura hasta el 50% entre los cambios que ya se están implementando y que entiendo ya están haciéndose las firmas por parte de los bancos de los convenios con COFIDE para las operaciones pos embarque para todos aquellos MIPIMES que tengan que accedan por primera vez a una cobertura del Cepimex esa cobertura se está extendiendo al 75% de la operación es decir ahora a partir del segundo semestre de este año cuando las cajas municipales las primeras cuatro que van a empezar a operar con créditos pre y pos embarque van a poder firmar también los convenios con COFIDE para que esos créditos sean coberturados en riesgo por el Cepimex y como de todas maneras van a ser nuevos clientes porque ustedes realmente no han estado participando del Cepimex esas coberturas de esos créditos que ustedes otorguen podrían llegar hasta el 75% y bueno y realmente como han mencionado hemos estado conversando sobre la idea de mejorar estos fondos es muy cierto lo que han mencionado desde COFIDE porque por ejemplo el FOGEN que es un fondo de garantía empresarial que es bastante amplio en realidad podría coberturar muchos tipos de operaciones funciona muy poco se ha utilizado muy poco el fondo y gran parte de la problemática es lo oneroso lo complejo del procedimiento para poder acceder a la cobertura no ha tenido éxito a pesar de tantos años que están ahí estos fondos ganando intereses supongo pero no finalmente estableciendo para lo que han sido creados que es financiar coberturar créditos para las pequeñas y medianas empresas en el caso del Cepimex el fondo que se ha utilizado ya se acerca a los 100 millones de dólares sin embargo nosotros quisiéramos que esto se extienda mucho más y en ese sentido creo que lo que está planteándose desde Cofide de hacer una reingeniería de mejorar los procedimientos de facilitar de juntar de hacer más grandes los fondos creo que es un camino que va a marcar una serie de oportunidades para las pymes pero también para las cajas cuando empiecen a financiar operación de comercio exterior y puedan coberturar sus riesgos con estos fondos muchas gracias una última pregunta ya estamos con el tiempo como bien se ha comentado el Perú ha liderado los rankings globales de microfinanzas por muchos años si bien es cierto se han hecho las cosas bien y tenemos todavía una oportunidad de seguir mejorando sin embargo todavía queda una brecha por mejorar en el tema de inclusión financiera y la pregunta es ¿cómo puede la innovación tanto digital en servicios financieros ayudar a cumplir esta misión considerando que gran porcentaje de los microempresarios del país todavía son ajenos a conocimientos digitales? bueno sí definitivamente bueno a ver y lo que hay que hay que partir diciendo es que quien no está dentro de la tecnología no está o en todo caso no va a estar ¿no? los cambios tecnológicos y la innovación tecnológica que se está viendo en el sistema financiero hace que las instituciones financieras banco de desarrollo las mismas instituciones financieras privadas o municipales ¿no? tengan que empezar a construir estrategias para hacer que la tecnología pueda ser usado por los microempresarios ya en la época de la fintech en la que muchas de estas microempresas están accediendo a créditos ¿no? es una responsabilidad creo yo del sistema financiero definitivamente nosotros vamos a tener que ser o empezar a desarrollar eso tenemos en nuestro departamento en nuestra gerencia de emprendimiento un fondo para startups un fondo de financiamiento de tecnología ¿no? pero a la vez también creo que se va a requerir procesos de educación procesos de formalización procesos de difusión de las nuevas tecnologías y cómo la podemos usar ¿no? yo creo que eso va a hacer que los productos que desarrollemos nosotros como banca de desarrollo y que ustedes canalicen pueda llegar a la mayoría de los clientes ¿no? yo creo que hay que empezar a invertir y promover este tipo de conocimiento porque definitivamente lo que no se va a poder hacer es mejorar la utilización de estos productos financieros sí complementando lo que dijiste yo había puesto una slide de mi presentación sobre colaboración entre el sector de fintech y el sector de banca tradicional y creo que la verdadera colaboración entre ambos sectores es lo que va a terminar por hacer evolucionar al sistema financiero ¿sí? esto no es una competencia no es una carrera fintechs contra banca tradicional fintechs contra cajas y si termina siendo así creo que ambos sectores van a ser perjudicados y vamos a terminar en una colaboración destructiva y no constructiva las fintechs han llegado para quedarse eso es innegable muchas de las fintechs que hay en la final de la presentación van a ver que puse un mapa de todas las fintechs que hay en América Latina que son aproximadamente 800 fintechs en América Latina van a terminar desapareciendo van a fracasar pero aquellas que realmente ofrezcan un modelo disruptivo y complementario con el negocio actual de las instituciones financieras son realmente las que van a tener éxito ¿sí? y puse dos ejemplos lamentablemente hay pocos ejemplos de colaboraciones con fintechs a gran escala en América Latina todavía pero es algo que yo creo que va a ocurrir y dos ejemplos que puse son dos ejemplos americanos uno es Ondech que es una compañía que se asoció que surgió como fintech como intermediaria de productos financieros exclusiva como fintech pero que terminó asociándose con bancos como JP Morgan y BBVA en Estados Unidos para que ambas instituciones puedan agrandar su base de clientes ella es un ejemplo de colaboración constructiva un segundo ejemplo es Digital Asset Digital Asset utiliza tecnologías nuevas como por ejemplo el blockchain para proveer información y agilizar la velocidad de cumplimiento por ejemplo de toda la información de Know Your Customer que tienen que tener las instituciones financieras el proceso de compliance el proceso de conocer a clientes nuevos es un proceso que puede ser largo que puede ser relativamente demandante para las instituciones financieras tradicionales pero esta compañía se dedica exclusivamente a eso y es otro ejemplo de colaboración simbiótica entre una fintech y una institución financiera tradicional y creo que en América Latina podemos pensar en muchas otras posibilidades de colaboración yo solamente quisiera agregar desde el punto de vista o ratificar algunos comentarios que hice durante mi presentación que desde el punto de vista al menos en el caso nuestro como reguladores del mercado de valores no necesariamente tendrá su visión también por su parte de la provincia de banques seguros pero lo que queda claro a nivel de reguladores del mercado de valores es que no podemos también dar la espalda a los avances tecnológicos y no intentar parametralizar o encajar bajo los preceptos normativos que generalmente tenemos para los modelos tradicionales al desarrollo de las fintechs temas como por ejemplo simplemente algo que puede resultar algo muy sencillo pero el tema de los robot advisors la posibilidad que las personas puedan contactar con eso y la eliminación de la persona física hace unos años pues parecía muy posible la posibilidad que no existe un contacto directo entre el cliente de una sociedad que usa por ejemplo con el comitente o con la persona que quiere hacer una operación en el mercado o que una persona directamente pueda canalizar órdenes a través del mercado o el mismo desarrollo reciente que está teniendo en otros países de estas plataformas de financiamiento participativo esquemas de crowdfunding podemos seguir prohibiéndolo podemos seguir bajo un esquema de prohibición que hoy en día la ley de mercado prohíbe el desarrollo o colocación por ejemplo de acciones o bonos a través de este tipo de plataformas podemos tomar esa posición o en todo caso ver cómo adaptar la regulación para permitirlas teniendo en cuenta el potencial de desarrollo que este tipo de plataformas tienen la medida de que reduce costos permite la inclusión financiera de pequeños emprendimientos de desarrollo startup porque no hacerlo pero si también es cierto hay que ponerlo también desde el punto de vista regulador y así lo están haciendo todos los mercados por lo menos bajo unas normas mínimas que por lo menos reconozca la naturaleza y la característica de este producto reconozca lo que se puede regular y no solamente lo que se puede regular lo que se puede supervisar también a efectos de que este desarrollo o estas tecnologías se puedan desarrollar no le podemos poner lastimosamente de punto de vista regulador barreras a que si finalmente yo comienzo a prohibir este tipo de mecanismos en mi mercado desde afuera va a venir y el mercado va a lograr sus salidas para efectos de poder canalizar este desarrollo tecnológico la tecnología tiende a superar a veces la regulación en otros mercados se están hablando por ejemplo ya no de un te apruebo o desapruebo sino de un desarrollo de una suerte de sandbox o plataformas de prueba a través del cual por ejemplo este tipo de productos son observados por un tiempo por regulador hasta que finalmente la del visto bueno y son introducidos y de esa manera tanto el afinte como el regulador comienzan a aprender cada uno y ver bajo qué parámetros se pueden desarrollar es cierto también y lo que lo reconoce el Viti y lo reconoce muchos estudios estos desarrollos también necesitan de una regulación y necesitan la presencia de un supervisor porque el inversionista necesita confianza de que finalmente al canalizar su dinero a través de estas plataformas de estas innovaciones lo está haciendo bajo un canal seguro y con un mínimo de protección al inversionista o al ahorrista por tanto creo que es la idea del regulador también acompañar estos desarrollos y también un poco de importante como lo mencioné también y lo reitero ver en los diversos actores del mercado usar también los mecanismos tradicionales que existen buscar también en el mercado de valores posibilidades de financiamiento una reflexión que no hice que me parece muy interesante hacer es que de hecho para pequeñas y microempresas pensar que ellas emitan directamente bonos o acciones en el mercado es muy difícil es muy difícil por tema de masa crítica por tema de la naturaleza del inversionista institucional que prime nuestro mercado pero las cajas o todas las instituciones financieras dedicadas a microfinanzas es un potencial precisamente para unir a este segmento que difícilmente puede acceder al mercado de valores a través del mercado por tanto reitero vean y comiencen a analizar estas oportunidades y vean como lograr un mejor enriquecimiento tanto desde el punto de vista del mercado como también por parte de ustedes gracias nada por último bueno agradecer a cada uno de los panelistas creo que ha sido súper importante el compartir sus experiencias sobre el tema de innovación servicios financieros y oportunidades de financiamiento es un tema muy rico puede tirar para muchas horas más pero creo que nos han ayudado un montón agradecerles la verdad por la participación de cada uno de ustedes muchas gracias gracias muchas gracias a nuestros panelistas vamos a pedirle a Luis Murillo que se acerque para entregarles un recordatorio por su participación bueno creo que hemos hablado de oportunidades de todo lo que se viene todas las oportunidades que pueden haber no solamente acá sino en el extranjero ahí está Luis por favor la entrega de los recordatorios gracias 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 muy bien muy bien ahora vamos a tener un